Hoy tuvimos, me siento muy bien, hoy tuvimos ensayo solamente para leer libreto, ver algunas posiciones que hacían falta que no tuvimos oportunidad de ensayar ayer y ya realmente el día de hoy es un día bastante tranquilo después me voy a mi casa, tengo que ir a hacerme las uñas arreglarme las uñas de las manos, las uñas de los pies irme a sacar la ceja, irme a dar como que ya los últimos retoques antes de mañana que es el gran día regreso a las 9 de la noche a un pequeño ensayo también y ya terminé mañana emocionada por mañana ¿Qué es lo que más me gusta animar estos premios? Todo, 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 o sea, no tienes idea, todo yo me disfruto absolutamente todo, me disfruto desde el primer día donde nos enseñan el libreto por primera vez ver las líneas, ver los artistas cuando tenemos la primera reunión que casi siempre es por teléfono y nos muestran la idea del show a dónde va dirigido, para quién va dirigido, de qué se trata este año o sea, que nos hablan de toda la logística, de todo, o sea, todo me gusta mucho y yo creo que, pues eso es bien importante, disfrutarse el trabajo que uno hace y vivirse cada momento como si fuera el último Con Rubí, en la serie Rubí, con mi personaje Sonia, quedé muy contenta de verdad, estoy muy agradecida, estoy feliz de haber tenido la oportunidad de interpretar ese personaje de haber tenido la oportunidad de darle vida a Sonia y estoy muy contenta, creo que el público lo recibió muy bien les gustó, obviamente, el rating habla por sí solo, a la gente le encantó a la gente sigue viéndolo, estamos a punto de llegar a la final de Rubí entonces, nada, esperando que el público siga apoyando hasta el último momento pero mi personaje me encantó, me lo disfruté, me lo viví de principio a fin, de verdad